Estamos en esta tarde con el precandidato Florencio Randazzo, que bueno, muy amablemente tiene unos minutos con nosotros. Bueno, primero, muy buenos días, Randazzo, muy amable y gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Elizabeth, por invitarme. Bueno, precandidato, quisiera que nos cuente un poquito sobre su mirada de la actualidad. Sabemos que hoy su precandidato a presidente de la República Argentina es Juan Schiaretti. Bueno, queríamos saber, obviamente, cuál es la mirada de la actualidad de Hacemos por Nuestro País. Nuestra mirada es claramente negativa en relación a lo que está ocurriendo con las dos fuerzas que disputan la grieta. Nos parece que la grieta es un negocio de los políticos que giran en una órbita diferente a los problemas que tiene la sociedad. Que hace años que se vienen disputando el poder y los problemas se vienen agudizando. La Argentina hoy tiene una inflación estimada para el año de 154%. Tiene 20 tipos de cambios diferentes. Tiene más de 20 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Tiene jubilados que cobran 70 mil pesos. No tiene expectativas en relación a las posibilidades de aquellos sectores que finalmente generan riqueza, que son los que producen estímulo para hacerlo. Y nosotros creemos que somos una alternativa, digamos, a la grieta. Tanto Juan Schiaretti como yo somos hombres del interior. Yo soy de una ciudad parecida a la de ustedes, muy cerca de ustedes, de Chivilcoy. Bueno, Schiaretti es de Córdoba, una provincia exitosa. Que su éxito se ha radicado, digamos, en respecto a las instituciones, a la división de poderes, a la libertad de prensa, a la idea de concebir un Estado inteligente. Él sabe decir tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ahí dándole importancia a la educación, sin lugar a dudas, a la educación de vanguardia y de calidad para preparar a los más jóvenes a que puedan defenderse frente a la vida. Y volver a retomar la Argentina del ascenso social, que estuvo muy vinculado a la educación pública. La seguridad, la justicia y la salud son las prioridades de nuestro Estado. Y un plan, como se ha llevado a Córdoba, adelante de desarrollo de infraestructura para darle competitividad a la economía. Eso incluyó, por ejemplo, en Córdoba, más de 3.200 kilómetros de gasoductos, más de 380 kilómetros de autopistas, conectividad en los 427 municipios. Así que nosotros pretendemos ser eso, pretendemos ser una Argentina normal, que recupere el sentido común, que no nos resignan los argentinos a creer que tenemos que vivir de esta manera. Fíjese usted cómo puede ser que el Gobierno Nacional lleva de fórmula a sus dos principales ministros, tanto a Maza como a Rossi, que son los responsables de lo que está ocurriendo en la Argentina. ¿Perdón? Disculpe, ¿eh? Sí. Si ganásemos, ¿qué dice? Si, por ejemplo, gana, no sé, Sergio Maza, por ejemplo, ¿lo vamos a ver festejando con él? ¿O está más del lado, digamos, del PRO o de Juntos por el Cambio? No, mire, yo hace años que... ¿Con qué línea se identifica más? Yo hace años que me... Yo quiero aclarar una cosa importante, porque las generalizaciones son malas. No hay que generalizar, yo soy un hombre que he honrado la palabra, siempre. Yo en el 2015, por ejemplo, se me ofreció ser gobernador de Buenos Aires y como me había comprometido a que participaba en un paso para ser precandidato a presidente, me iba a mi casa, me fui a mi casa. Y en el 2017 la enfrenté a Cristina, habiéndose me ofrecido ser diputado nacional en primer término con ella. En el 2021 los volví a enfrentar. Y sacamos más de medio millón de votos. Y sigo estando en ese lugar. No todos somos iguales. Yo no voy a ir, digamos, a conformar parte de espacios que no siento que en realidad le hagan bien a la Argentina. Si no, yo hubiera tenido miles de oportunidades. Y no estaría dando esta pelea difícil contra la grieta, difícil porque no nos visibilizan, difícil porque pareciera ser que el camino tiene que estar entre las fórmulas de un lado y del otro. Así que a mí no me voy a ver festejar en ningún lugar donde no me siento cómodo y donde creo que han llevado a la Argentina al fracaso. ¿Por eso decidieron hacer una fórmula aparte, digamos, que los diferencie de esta famosa grieta? Por supuesto. Nosotros no tenemos nada que ver con los planteos que hacen hoy las dos fuerzas que disputan la grieta. Pero aparte no hay que decir mucho, Elizabeth. Hay que remitirse al pasado reciente, al fracaso de Cambiemos y al fracaso de este gobierno. ¿Por qué insistimos en hacer lo mismo? ¿Cuál sería el sentido de eso? Yo pido por un minuto que reflexionemos. Fíjense en las fórmulas presidenciales. Objetivamente, ¿cuál es la mejor fórmula? ¿O cuál es el mejor precandidato a presidente? Para no incluirme yo. Si no es Schiaretti. Pero no tenga ninguna duda, es un hombre del interior, de la Argentina federal, que ha sabido gobernar la provincia en forma absolutamente exitosa, que ha trabajado en el sector privado y ha terminado siendo CEO de una compañía, digamos, hace muchos años en el exterior. Me parece a mí que es un gran candidato, ¿no? Y bueno, somos hombres de gestión. Yo lo acompaño y creo en la gestión. Creo que no hay mejor forma de transformar la realidad que es gestionar, y lo he hecho con transparencia, con honestidad, sin ninguna causa. He transformado la posibilidad de que la Argentina pueda tener derecho a la identidad sin inconveniente con un nuevo documento, lo hicimos con recursos del Estado, dando de baja un contrato escandaloso, corrupto para el Estado argentino, como fue el contrato simple del Ministerio del Interior. Llevamos adelante la posibilidad de la transformación en un documento de viaje como el pasaporte, que era absolutamente un martirio tener que sacarlo. Pusimos en marcha la SUB, la recuperación de los trenes, y eso lo hicimos, yo lo hice en la gestión. Entonces nosotros creemos en esa Argentina y hemos dado testimonio cada vez que hemos tenido algún tipo de responsabilidad. Eso queremos para nuestro país. ¿Cree que se perdió con estos últimos gobiernos? Sí, creo en la meritocracia, creo en el sentido común. Creo que en la Argentina el que no trabaja no debe cobrar, el que no estudia debe repetir, el que delinque debe ir preso, debemos sacarle presión al sector productivo. Bueno, el caso de Schiaretti está claramente una propuesta en relación a la eliminación de todo tipo de retenciones hacia todos los sectores que exportan en la Argentina. Me parece que eso es muy importante porque, por otra parte, no es un acto de irresponsabilidad, sino todo lo contrario. La Argentina necesita generar dólares, resolver uno de los grandes problemas que tiene, que es el déficit en la balanza comercial, que se resuelve incrementando la exportación y generando confianza para que aquellos argentinos que tienen la plata puesta en el exterior, vuelvan a confiar en la Argentina. Debemos resolver el déficit fiscal. La Argentina no puede convivir con el déficit permanente porque eso es como en nuestra casa. Si en nuestra casa gastamos más de lo que entra o le pedimos plata a un vecino, cosa que hace la Argentina y se endeuda y ya no nos presta más nadie, o en realidad creamos nuevos impuestos, la Argentina debe sacar impuestos, debe bajar la presión tributaria o emitir, cosa que hace todos los días este gobierno. Y eso genera inflación, niveles de inflación insoportables para una economía como la nuestra. ¿Cree que la ayuda social es importante? ¿Qué mirada tienen con respecto a esta implementación continua de ayudas sociales o de bonos para los jubilados, por ejemplo? ¿Cómo gestionarían que tengan mejores condiciones todos los argentinos en vez de tener la inflación que estamos teniendo? A los jubilados primero hay que pagarles lo que les corresponde y eso requiere de un gobierno serio en la cual llevemos a formalizar a aquellos que están en la informalidad para que tengamos mayor cantidad de aportantes en relación a quienes son jubilados o pensionados. Eso nos va a permitir generar una mejor jubilación. Esto no es magia. Y el ajuste debería ser un ajuste que refleje la inflación para no tener que depender de un funcionario de turno creyendo que nos está dando algo a los jubilados a quienes han trabajado toda la vida. Y hoy cobran una mínima 6 millones de jubilados que no le alcanza ni siquiera para la canasta básica de alimentos. Con respecto al tema de los planes, en la medida que aumentaron los planes aumentó la pobreza. Debemos recuperar la Argentina del trabajo. Yo insisto en la idea de un Tinder del trabajo donde tenemos a aquellos que reciben planes de los cuales muchos están capacitados y preparados. Y por el otro lado las pymes que demandan algún tipo de perfil de quien recibe el plan. Bueno, quien recibe el plan y es demandado por la PYME debe ir con el plan a la PYME para contribuir que ese pequeño y mediano empresario pueda pagarle el salario, pueda capacitarlo y seguramente luego lo incorporará más adelante. La Argentina debe recuperar el sentido común. Por supuesto que la meritocracia es parte de eso. La Argentina del esfuerzo, del trabajo, aquella que nos hizo grande, aquella que conformó la clase media, los que eran nuestros abuelos, inmigrantes que vinieron a trabajar, mi padre en el caso mío, ingeniero, nosotros somos 6 hermanos, pudimos estudiar. Eso se perdió en la Argentina. Para levantar la educación, que también es un punto fundamental, me imagino, para el país. Primero darle prioridad al sistema educativo argentino. Volver a reconstruir la educación implica volver a reconstruir el nivel de exigencia en la educación. La idea de que la educación finalmente terminó siendo un lugar de refugio para aquellos que tenían condiciones sociales vulnerables, que es cierto, no justifica que en realidad no se los capacite, no se los prepare, porque es la única forma que pueden salir de esa situación de vulnerabilidad en la cual están. Entonces, volver a recuperar esa educación de exigencia, la educación en realidad con calificaciones para saber a quién premiamos y a quiénes no, y en realidad no relajar todos los sistemas de control, llámese de faltas, de sanciones, porque eso ha llevado en realidad a un relajamiento del sistema educativo. Más allá del esfuerzo que muchas veces hacen los docentes, y por supuesto la asistencia del docente en el aula, que los reclamos busquemos la forma de hacerlo de otra manera, porque la escuela pública se ha deteriorado también por la falta de presencia del docente en el aula, en la cual hemos visto, digamos, que muchos alumnos con alguna posibilidad económica han pasado al sistema privado, dejando, digamos, dos tipos de futuro en relación a la educación que recibieron. Aquellos que en realidad pudieron pagar una escuela privada y tuvieron al docente en el aula y aquellos que no, volvamos a recuperar la educación que fue fundamental en la Argentina. Y lo que no le exigimos en el sistema educativo se nos va a exigir el mundo del trabajo después. Entonces, posiblemente se sientan frustrados cuando terminan de egresar de la escuela primaria y secundaria y se den cuenta que no están preparados para afrontar los trabajos en los cuales son solicitados. ¿Qué les preocupa hoy de la actualidad que deberían de cambiar urgente según la mirada de Hacemos por Nuestro País? Primero me preocupa la crisis moral que hay en la Argentina, donde el umbral de la moral pareciera estar muy bajo, el compromiso con la palabra. Y después me preocupa que en realidad la Argentina no recupere el sentido común para poder tener una inflación razonable como tiene el resto de los países de la región. El mundo ha resuelto la inflación, Elizabeth. En el siglo pasado, todos los países de nuestra región tienen una inflación anual similar o más baja que la Argentina tiene mensual, para entender la gravedad de la situación. Entonces, debemos recuperar una Argentina que su economía esté direccionada para los que producen y trabajan, que es la única forma que hemos conocido a los argentinos para crecer. La Argentina hace 12 años que no crece. Me preocupa que en realidad la sociedad esté resignada, que en realidad tenemos que votar la continuidad de este gobierno que ha sido un fracaso o tengamos que volver atrás. Hay otras posibilidades. Animemos, no. La grieta es un negocio de la dirigencia política. Hay muchos casos de los medios que le quitan visibilidad a otras alternativas. Por último, ¿dolarizaría cree que es una salida para nuestro país? Dolarizar. No, creo que no es necesario dolarizar. Me parece que la Argentina tiene que resolver, digamos, el tema de la inflación como lo resolvió el resto del mundo, haciendo que el Estado no tenga déficit permanente y teniendo una balanza comercial favorable. El déficit se puede resolver y no ajustando sobre lo más débil. Eso es mentira. Si me da un minuto, le explico. Yo, por ejemplo, cuando hice el documento nacional de identidad, le ahorré al Estado casi 1.400 millones de dólares. Cuando puse la sub-en-marcha empezamos a controlar los pasajeros transportados y ahorramos 30 millones de dólares mensuales. Compramos coches nuevos, 0 kilómetro, más de 1.090.000 dólares. Reparar un tren 60 valía 1.500.000 dólares. Empezamos un proceso de vía donde se pagaba casi 1.400.000 el kilómetro. Licitamos la primera licitación. Yo le pedí una cotización a la Universidad Nacional de Buenos Aires y me puso como precio límite 870.000 dólares. Llamamos a licitación, se presentaron 37 empresas, todas por debajo de 870.000 dólares. Entonces se pueden hacer un montón de cosas para que el Estado sea eficiente. Entonces, igual que la discusión son empresas públicas. No importa si son públicos o privados, no tienen que dar déficit. Y brindar buenos servicios. Entonces me parece que hay un montón de cosas para hacer. ¿Cómo enfrentarían el FMI? Mire, con el fondo, primero la cuestión más importante es, está claro que el endeudamiento que contrajo el gobierno de Cambiemos no ha sido bueno. Pero no es menos cierto que en los últimos 3 años y medio no ha sido una limitante para desarrollarnos. Porque no le hemos pagado un solo peso. Es parte del relato y de la mentira. La Argentina en los últimos 3 años y medio no le pagó un solo peso al fondo. Entonces lo que hay que hacer es llegar a un proceso de negociación a muy largo plazo y que el compromiso de pago sea honrado, pero que no signifique a costa del sacrificio de la Argentina para que la Argentina pueda crecer. Está claro. Porque los muertos no pagan. Entonces es importante llevar un proceso de negociación serio y que podamos cumplir para que la Argentina vuelva a ser un país confiable, cosa que no lo es. ¿Producto de qué? De dirigentes que en realidad faltan a la palabra, son en muchos casos unos mentirosos. Y eso ha llevado a un proceso de degradación entre la dirigencia política y la sociedad. ¿Y donde Alberto Fernández, qué opinión le merece? Un desastre. Es un desastre. La gestión de Alberto Fernández con Maza, Rossi, de Pedro, Cristina Fernández de Kirchner es un fracaso absoluto, pero no es una interpretación subjetiva mío. Dato mata relato. Vuelvo a repetirles, de 150% de inflación, más de 20 millones de argentinos son pobres. El 60% de los pibes menores de 14 años son pobres. La calidad de los servicios públicos que presta la Argentina son pésimos. No entiendo qué es lo que quieren defender, los que pueden llegar a votar a la fórmula que expresa la continuidad del gobierno. Realmente me cuesta entender. Creo que solamente se explica a través de la resignación que pueden tener quienes creen que esa es la solución. Florencio Randazzo, entonces reiteramos, lista 133A, hacemos por nuestro país, precandidato a presidente de la República Argentina, Juan Esquiaretti, precandidato a vicepresidente de la República Argentina, Florencio Randazzo, quien, bueno, está con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo, ha sido muy amable y esto es una alternativa, por lo menos, como bien dice el precandidato Florencio Randazzo, a la grieta. Bueno, muchísimas gracias a vos, Elizabeth, y cariños a todos los ciudadanos de Salto. ¡Gracias!